Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí El día de hoy les tengo productos de esta marca que fue de las primeras que comencé a usar por motivos de que el precio es lo mejor Y saben que, que últimamente han estado saliendo con productos de mejor calidad, hasta brochas padrísimas Tengo aquí un montón de brochitas que quiero usar, de algunas otras marcas no tenía brochas, pero conforme pasen los videos voy a ir juntando más y más cositas, ok Esta marca de ELF que significa Eyes, Lips and Face, ojos, labios y cara Y sinceramente me gustó mucho y tienen ya colaboraciones con youtubers, con chicas pues algo famosas Así que estos, algunos productos o la mayoría, ellos me los enviaron, pero ya hace bastante ratito los tenía guardados por esta razón Porque quería hacer videos de una sola marca, creo que todo está aún a la venta en farmacias, en línea, si quieren tratarlo Desde que me llegó este, creo que este yo lo compré, es un booster drop, son como unas gotitas como aceite La botellita se ve muy, muy nice, no sé qué tan bueno vaya a ser o si no me va a gustar, pero vamos a tratarlo Antes de comenzar cualquier maquillaje me gusta aplicar algo para ir hidratando para el momento que llegue a la base Se siente suave, como siliconcito, como bien resbaloso, pero nada pegajoso Sí me gustó la consistencia y se ve hidratada la piel, la siento fresca, no sé Tengo este lápiz que es como para dar forma y dice que es wax, es un tono transparente Y saben que me imagino que es para pararlas como así, como las fotos de modelos, que tienen los pelitos aquí bien parados Nada más para que se sienta la misma textura del otro lado, pero sí este de que tiene mucho producto O sea, está bien como para peinarlas como aquí en el centro, ahí es donde a lo mejor se ve bien así Tengo este producto de las cejas que ya tengo con el tiempo y antes lo había usado bastante Lo voy a tratar otra vez, pero no les prometo nada Tengo este set de brochas Smokey Eye Estoy segura que este set lo puedes comprar en Walmart, por ejemplo, o en tu farmacia Tengo algo entre amor y odio con este producto, siento que no marca demasiado la ceja, como ven Más que nada es para las personas que tienen bastante ceja que no necesitan Como sí marca, pero muy poquito, no sé si porque puse la cera antes Pero esto sí deja un look más natural, no sé si puedan ver, se ve como más natural Definitivamente este producto de cejas es para alguien que tiene mucha ceja O alguien que quiere un look pues muy natural Ahora voy a utilizar este corrector que es el Camel Concealer de 16 horas Este ya tiene tiempo en el mercado Yo lo usé hace algún tiempo Tengo varios colores, me mandaron varios colores Creo que ese estaba muy oscuro Estoy utilizando, los voy a mezclar, es el Medium Sand y Tan Sand Esta brocha fue de una colaboración con una chica Que tengo más productos aquí Ok, me costó muchísimo trabajo empacar y empacar, empacar y empacar el color Para llegar a este resultado A lo mejor se ve mucho, pero como piensas hacer un maquillaje dramático Ocupa hacer bastante maquillaje Para esto sí está padre este lapicito No sé si puedan ver ya para finalizar más bien el maquillaje Pero los deja paraditos como si fuera gel, pero mejor Como que eso se ve bonito y no a la vez A ver ahorita si lo bajo un poquito ya que se medio seque Porque sí siento que se ve bastante negra Sí, me gustó y no porque toma muchísimo tiempo No se los recomiendo Quiero hacer mi maquillaje de ojo Tengo esta paleta que es la paleta 18 Heat Wonders Nunca la he usado Y tengo estos, no sé si los voy a utilizar Son como sombras líquidas Pero están bien bonitos Les digo, no sé qué tipo de maquillaje quisiera hacer Este sí lo dejas actuar un ratito, se seca Como ahorita estoy notando que se está comenzando a secar Y ya no se mueve Y estoy aplicando en esta parte porque aquí tiene uno como moradito De las ojeras La verdad yo soy de las personas que prefiero ahorrarse tiempo Y siento que esto me está tomando demasiado poder difuminarlo correctamente Y no estoy siendo pareja No sé si puedan ver que en unos lugares se ve más Pero se ve bien raro, ¿verdad? Pero es justo y necesario para un maquillaje extra dramático Una buena base para que puedan lucir mejor los colores más pigmentados Voy a usar esta brocha más anchita Y este va a ser mi color de transición No puedo creer que se pegue tan bien Muchachas, estoy a mitad de grabar Pero así es la vida Cuando tienes peques y quieres grabar O quiere dormir Entonces me voy a ir a dormirlo así con un ojo Muchachas, las sombras me gustan La única cosa es de que siento que tira mucho polvo Igual a mí no me molesta ese tipo de cosas Pero pues quería decirles que tira bastante polvito Puede ser incómodo eso Quiero usar negro Voy a usar esta otra paleta de Beauty Creations Tiene aquí este oscuro Y la que tengo no tiene negro Agarré otra paleta con... Este es de Morphe Es la que encontré primero a la mano Pero el negro nomás no se ve tan pigmentado como yo quería Entonces quiero platicarles lo que voy haciendo Mojé la brocha Para fin que se viera demasiado negro Y estoy dando toquecito Porque si no, no sale tan negro como yo quiero Ya sé, ahorita se ve un desastre Pero les prometo que se va a ver bonito Ya sé, se ve un desastre Voy a utilizar corrector Y lo voy a utilizar para limpiar Voy a hacer un cut crease Y después voy a acabar de limpiar todo esto de aquí arriba Pero con calma Con una brocha completamente limpia, 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 limpia Si ocupas ir limpiando la brocha cada vez Te lo recomiendo Pero ¿saben qué? Creo que voy a usar esta otra brocha Porque la que pensaba usar de Colourpop Se me hace grande, no sé Creo que necesito más precisión Y esta ya no tiene nombre Tienes que dejar que seque muy muy bien No abras tu ojo para nada Muchachas, esto es más difícil para mí que para ustedes Ok, avancé en este ojo Porque la verdad no me estaban saliendo las cosas como yo quería Les cuento Agarré otra paleta Porque el color de aquí Es Más bajito Que este otro que usé ¿Ya ven cuál usé? Y pues este Este no es tan vibrante como este Lo único que hice fue Mojar mi brocha Pero al momento de que la mojas Tienes que tener mucho mucho cuidado Para trabajarla Porque Donde pones la brocha Ahí se va a quedar Y no Vas a poderlo mover tan fácilmente Primero puse El Rosita Y después Con una brocha seca Completamente Agarré más producto Mucho Que esté bien lleno Y Arriba ¿Ven? Como pigmenta más Este nada más lo quiero para que dé un Poquitín de color Extra Para la parte de enfrente Yo Miren el cochinero que hice Yo quería O pensaba que el color iba a ser diferente Pero no es tan pigmentado Como pueden ver Si le paso aquí Fue lo que hice Y aparte es del mismo color No me estaba gustando Cómo estaba quedando Lo que hice fue Revolver Azul Un poco De Dorado Casi nada Y de este otro que es como tornasol Pero los pongo separados Para que No se vayan a A A Ensuciar Y ahora Con una brocha Los voy a A juntar Todos Y va a quedar Un poco de tornasol Y listo Y simplemente aquí Vas a Arrastrar Con mucho cuidado Para tratar de Difuminarlos Juntos Y ahora Con este Es de Voy a tocar la línea De las pestañas Para que se vea Más marcado Una línea Bien Delgadita Bueno Estos son de mis favoritos Son bien fáciles De manejar No voy a delinear Así Que digas delineado Simplemente voy a marcar Para que La pestaña Ya no se vea hueca Y también voy a delinear Abajo Y voy a aplicar Sombra negra En la parte de abajo Este lápiz Es de uno De los dedos Que les grabé Anteriormente Es de Revlon Y me ha estado gustando Está bien cremoso Y lo he estado usando Voy a Enmarcar bien de negro Pestañitas listas Y ahora voy a usar El blanquito De este Quería aplicar En esta área Una sombra No lo encuentro Entre todo Mi tiradero Este Una sombra Clarita Esta es de otra paletita Ok Ahorita voy a regresar Y terminar los ojos Por lo pronto Quiero aplicar el primer Porque me limpie Se ve como Transparente Porque Me limpie la cara Y siento que se me quitó El otro Y aparte Se absorbió Demasiado Demasiado rápido Saben que También tengo este otro primer De sandía Y huele tan rico También voy a poner del sello Y ahí si les fallé Creo que no tengo Base de elf Estuve buscando Y no encontré Pero voy a estar usando Esta Que es De Maybelline No Esta es de Covergirl Y Y tengo Tengo esta brocha Que está Padre Que es de elf Y pues voy a estarla Aplicando con esta A ver que tal Se supone que tiene Como rueditas No sé Que ayuda O que afecta eso Bueno Si les soy sincera Esta brocha No me gustó Siento que está Demasiado densa Dura Hace que se me vean Rayas cada que Paso la brocha No sé Siento que me toma Mucho tiempo No sé si porque soy chiquita Esta también es de elf Y esta es de una colección Que hicieron Con una muchacha Les digo Y ahora vamos a calarlo Bueno Esta es mucho diferente Está más amplia Más suavecita Pero como que pica Un poquito en la cara No estoy siendo delicada Estoy siendo honesta Como que Cada que la haces así Que pica Voy a tomar El más claro Me gustó bastante El tono Del contorno Pero todavía falta Difuminarlo Pero antes Quiero aplicar El corrector En esta área Y siento que este No es tan claro Tengo esta esponjita Que es de elf Tengo otra morada Que venían en un set Y estoy segura Que lo pueden encontrar En la tienda La verdad Si me gustan Mucho estas esponjas Y más porque son Pues muy económicas Y eso es lo que Andamos buscando Ya se me había olvidado Lo bonito Que se difumina Con la esponja También Lo demás Lo quiero difuminar Con esta brocha Tiene como unos pelitos Más largos Que otro Y se supone Que así es Bueno Ahora vamos a broncear Tengo este polvo Que se supone Que es para El resto de la cara Nada más Para el blush Voy a estar usando Esta paletita Se me hace padre Que son así De este tamaño Traen colores diferentes Personalmente esta paleta La he usado Como no tienen una idea Desde que Retro Rose La recomendó Una vez recuerdo Y desde entonces La he estado usando Me gustan Los colores Mezclo No uso específicamente Uno Y esta Cada que voy a salir De mi casa Siempre me la llevo Porque Si no un color Me gusta El otro Saben como Son diferentes Y me gusta la variedad Y este si se notó El bronceador Siento que Me veo Es que en la cámara No se ve tanto Pero en persona Si Y eso que Utilice El color Más clarito Dejen marco Más con el Más oscuro Tenía un polvo Translúcido De L Pero la verdad No me gustaba Y tenía otros Que me gustaban más Entonces No Ya no lo tengo Conmigo Pero este Igual lo pueden utilizar Es muy económico Airspin Se llama Airspin No se Como se pronuncia Este botesote En 4 dólares Te sale 5 si acaso Huele rico A lo mejor a mucha gente No le gustará este olor Pero huele como a perfume Y esto Lo voy a retirar En un ratititito Con esta brochota Ahora voy a Aplicar negro Y difuminarlo Todo en la parte de abajo Para que se vea Más parejo Mi maquillaje Y lo que voy a hacer Es voy a aplicar El lápiz Simplemente lo voy a difuminar Algo así Demasiado maquillaje Y último Uy Está demasiado grande Esto más bien Debe de ser Como para el cuerpo Les fallé con el fijador Pero voy a usar este De Milani Que pues también Es farmacia Ay Eso me había olvidado Que rico huele Hora del labial Tengo Este Que es de la colaboración Que les digo De esta muchacha Y pues vamos a ver El delineador Un nude Perfecto Y ahora De labial Viene también Con su labialcito Nunca lo he usado También voy a utilizar El de la colaboración De esta muchacha Se ve muy bonito La verdad Pero no sé Qué tal va a funcionar Creo que fue mucho Ok no Se difumina Bien padre Saben qué Esto es muy parecido El tono Al de Rodeo Rodeo Drive De Opa Para terminar Quiero poner un poquito De como blanquito Ahí Dorado Bueno muchachas Después de ver Que mi maquillaje No iba para ningún lado Este Quedó mejor De lo que yo Me lo esperaba El bronceador Se ve Más Tostadito En Batallé bastante Con La ceja Todavía ahorita Al final Se me movió No sé Ni me las quiero Tentar Tocar nada Porque siento Que se me van a A derretir Lo que sí amé Fue Esta colaboración Con esta chica El delineador Y el labial Lo amé No sé Si Si esta colaboración Este A la venta No sé En farmacia Y sus brochas También Saben que Esta brocha Era para el Iluminador Se me pasó Pero Me gustó Todo Las sombras Al final Batallé un poquito Pero al final Valió la pena Pues sí Lo que es Iluminador Y bronceador Sí me gustó Los brillos No No sé por qué El azul Se miraba tan mal Pero El Plata Se ve Bastante bonito Y pigmentado No sé si Entre color Y color Sea diferente Voy a hacer swatches Para que vean Pero sí Me gustó mucho Muchachas Este maquillaje No es para todos los días Obvio no Ni A lo mejor Por un evento Especial Que tenga No sé Fotos Un baile Pero pues No me maquillo Así todos los días Tampoco Simplemente Estos videos Son de maquillaje Y por lo tanto Va envuelto Muchísimo maquillaje En estos videos Así que para las personitas Que piensen Que a lo mejor Es mucho maquillaje Sí yo sé que es mucho Pero es un video De maquillaje Les quiero encargar Por favorcito Compartan este video Y quédense a verlos Porque estos videos Cuestan más tiempo Más rato Los tutoriales Y pues son los que reciben Menos amor Así que Denles mucho amor Se los pido Me cuestan más trabajo Este tipo de videos Y ojalá les guste No sé a ustedes Si les gusta Todo esto del maquillaje A mí sí Me distrae Me destapa Me quita Todo de la cabeza Y nada más Estoy pensando en el maquillaje Y pues es algo bueno No Una distracción Un hobby Ojalá y les guste Y esperen pronto Otro video Con otra marca No estoy segura aún De la marca Pero pronto vendrá Otro videito Ojalá les haya gustado Mucho mucho este video No se olviden Compartir Regalarnos un like Suscribirse Si no están suscritas Hagan una cuenta Y suscríbanse Síganos en Instagram Y pues nada Las quiero mucho mucho No se olviden de eso Y nos vemos en el próximo video Hasta luego